que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Undown, mi primer video de Undown y pues que vamos a hacer en este juego, pues jugarlo al estilo naruto como me dice el personaje naruto un poquito se parece con los ojos azules y tú dejas esa cosa la banda no pude encontrar otra mejor banda y el cabello aunque no sea naranja no pude encontrar este tipo de color, pero no importa vamos a ver, ya hice el tutorial creo, completo, pero yo creo que ya no hay más tutorial estoy a misiones y la verdad que el juego está muy bueno porque tiene muchas cinemáticas y... osea las cinemáticas son largas, si, tiene mucho, tiene mucha vida el juego el mapa es bastante grande y todo, hay muchos jugadores aquí dice helicóptero bueno no nos liemos y vamonos a la Undown noticias acá misión principal, especialista en combate me encuentra a Katrina para aprender sobre el combate, vamos a ver especialista en combate soy Katherine, former rescue squad lieutenant currently in charge of the shelter's defense and tactical operations I heard about what you did in the junkyard so I trust that you know your firearms but since you're new to the Ravens I think that there are some other things you should know besides Raven, there are a number of smaller shelters scattered across the continent and we call them outposts like the Redwood outposts that you're going to all the outposts are expanding and developing so you can get all kinds of missions from them but the more lucrative missions such as clearing a nearby zombie layer will only be available after you earn an outpost trust well, that's probably enough information for now take this outfit, it'll help you adapt to the Redwood Forest environment you can also get ammo and supplies from the goods merchant and Linda monitor your supplies through the survival gauge Katherine's right, dangerous everywhere, I have to be prepared pulsate to open the medidor of the survival gauge man, this is so cool, look at that medidor, man what the... prepara... preparación para el combate caja de munición, si eh... elaborar donde estés aún no se ha desbloqueado el sistema ok, equipamiento encuentra a Klein en el comercial de productos cerca de la entrada del refugio de los cuervos mira, estas personas están en línea espero que no me estén huyendo permitir que un down acceda al micrófono si, acceda un... o sea, no quiero que me escuchen no, no sé que será eso esta hay que irnos... espérate, me pase, me pase, aquí aquí comerciante de productos, vamos a ver acá hola, soy Clint, tu comerciante de vecinos si necesitas recursos, soy tu... chico bien es tu feliz día tenemos grandes negocios hoy tuvimos buenas ofertas vale vale entras a la tienda de suministro entras a la tienda de suministro comprar hay que comprar 500 para que nos de el... bullet power, el poder de... de bullet vamos ya, pólvora, re-indumentaria eso fue lo que me dio si por eso para abrir la formula acá elaborar caja de municiones concesiones para reponerle tus municiones si, pero ahora la voy a hacer creo que será necesario ahora mismo bueno, no importa ahora la hacemos ahí tengo una demo todavía necesito comida y agua ya, tengo un... una vez fuera, solo confía con tu arma y tu diapositiva ahora agua y comida, como el cel ¿qué quieres comprar? suministros de comidas bienvenido, bienvenido nuestro nuevo amigo este spot es solo un perco para nuevos miembros estás en tu propio para las suplices de ahora probablemente se puede imaginar lo difícil es para mantener una shelter de este tamaño en un ambiente como este bueno mi gente no se si el video sea largo pero le voy a tratar de hacer lo mas corto posible pero no lo creo este... el lata por cuatro por favor vamos al centro de comandos en contra Sherry este es el capítulo uno creo que estoy haciéndome creo historia a ver sigue en curso este... está ella por a... oh no, es por aquí por aquí, por aquí está arriba ya estamos en contra Sherry's para el Departamento de Departamento de La Hermana He oído que las cosas son malas allí íbamos a ir así que lo podemos vamos antes del Departamento de La Hermana me decidem más sobre el lugar Ellos tienen muchas posibilidades posadas, estoy seguro que vas a pasar con ellos de nuevo en el futuro. Redwood Outposts era una planta de arroz cerca de la campanilla. Después de la desastre, los trabajadores que han sobrevivido vinieron y construyeron una planta fortificada usando el puerto disponible. Los chicos de Redwood son estudiantes y trabajadores de arroz. Los trabajadores de defensa y materiales de construcción, que son recursos esenciales para la salvación de Raven. Y la clave para defender contra los zombies. No estoy seguro de esta operación. La infección de Redwood. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete un vistazo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Vamos a morir ¿Zombies? Qué alejada Qué herido Son mucho menos What the fuck Lo siento pero Yo y Sherry Pulsas para abrir el menú Habilidades Control y daño Pulsas para asesorar una bomba le señuelo Lo que ya Tiro la 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 bomba Vamos a la cara Oh shit A mí es monstruo A mí es monstruo Me dará una raja Es una raja Está cerca del río Y tiene muchos animales y plantas Los zombis no se sienten tanto ahí Todos queremos que lo tengas Por favor Reabastecen munición Reabastecen munición ¿Es esto? Ok 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 No dos No dos Que no duele En el desbloqueado Nodo de transmisión Desbloqueado Vivienda Dejame llamar al vehículo mejor Mi gente que tengo un vehículo Mi gente tranquila Cuidado, cuidado Este Abrir el portón Vaya que en sí uno me Parqueo Y me bajo de la moto ¿Dónde era? Aquí Este, vivienda de puestos avanzado Pero quiero que hay todavía Mucho de agua y equipamiento Así que podríamos ser capaces de hacer algo Ok Herramienta de construcción Recoger Recoge el banco Ah, eso es madera Y empezamos a construir acá Seleccionemos la construcción Acá Pongámoslo más o menos Más bien por acá Mientras Tiene un buen lugar Sí Este, acá Este ¿Cómo salgo de esto? Aquí Pulsa para el Usar el banco de trabajo de construcción Selecciona una pared de Alta Una pared alta Nivel 1 Elaborar Elaboramos 10 Puedes Puedes colocar la pared junto Al borde del piso De madera Cerca del centro de la vivienda Ok Entendido O sea, la pared se encuentra Acá Reciente Todo Ejemplo Acá Sí Ahí Tengo un ejemplo Acá Este Este Me parece que me traigo una puerta Vamos acá también No tengo más Procesar Armario de pino siempre Elaborar, ¿no? Muy bien Entonces vamos acá Y pongamos el armario Por aquí Mientras tanto Mientras tanto ¿Qué es esto? Abrir Armario Por almacenar Varias cosas acá, ¿no? Almacenar rápido Añadir Oh, vale Hablando de accesorios A ver ¿Qué más pueden añadir? Una ropa, ¿no? Añadimos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Equipo táctico Esto para grano Sobreviviente Otorga El título sobreviviente Añadir Añadimos esto Esto también Esto también Acá también Máxima Máxima Anticuerpos Se me lo dejo acá Por ahora no Vamos a abrir eso También añadido También añadido Ya, insuficiente A ver Vamos para acá A ver ¿Qué se puede hacer? Procesar Puerta Una puerta Si es lo que quiero Elaboramos Este ¿Se pueden entrar Puertas En las paredes O en marcos De puertas? ¿Pueden Quitarse en cualquier momento? Ok Bueno Mientras tanto Acá No, no, no Esperate Verde Este No, no, no Retirar Reciclar ¿Cómo que reciclar? No entiendo Reemplazar ¿No? A ver Si la retiramos Lo que quiero es A ver No entiendo No entiendo Pero ahora No lo hacen Entonces Porque la puerta Está ahí La puerta Tengo la puerta Bloqueada Pero bueno No importa Mal constructor Que soy Está getting dark Pero we're only halfway done The treehouse Was once a look out It should still Functional ¿El árbol? Para nuestra seguridad Lo mejor Spendemos la noche En el treehouse Bueno Bueno, bueno, bueno Mi gente Bueno, mi gente ¿Qué está pasando aquí? A ver si llegamos A ver lo que Hacemos en el treehouse Vamos Vamos a ver Mi gente Esto es una casa del árbol What a fata chula Eh, ¿cómo se llega hasta acá? Sube las escaleras Hacia ¿Y ella? Espérate, espérate 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 Dios mío Imagínate Esos lagers de redwood Es realmente algo ¿Puedes cocinar? Nelson dijo Que hay algunos ingredientes Que podemos usar Para la cena ¿Sí? Estoy esperando A eso Lleva Lleva los ingredientes Aunque Realmente En la cocina Yo soy pésimo Carne Verduras Y frutas Elige la comida Que te guste Y en la Otro ingrediente Adquiere esto Y esto Vamos a cocinarla Oh, eso es caliente Eso fue delicioso Eres mejor Que Cain y Roman Combinados Eh, dame Vallas A ver Que puedo Pollo de fruta Carne Muy bien Este ahora Comer Muy bien Nivel 7 La primera noche Eso fue genial Me recuerda A la cocina Como cuando Estaba en vacaciones Con mi familia Como si Recordara Algo Hmm En cualquier Desde que No estamos en una Zona segura Vamos a tomar Pasos en Guardia Tú Sleeves Primero ¿Por qué no Hacemos esto En equipo? Espérate No, no, no Estarás bien Por tu cuenta No soy Solo una chica En la puerta Soy un miembro De la squadra Ven Ven En cuatro horas En cuatro horas Duerme en la cama Dormir Te vienes el afatamento Y te duermes enseguida De pronto empieza a sonar Vamos a ir Y que flipa Y que Cinemática gente. Cinemática gente. No we're hurting but the light and hope they still are out there for us though they might seem to be far. I'll always be in here when you need to dry your tears. Oh, I'm here. Que chulo, men. Este, pues claro, pero ahora no le voy a dejar un... le voy a dejar así por el momento. Te manda a darle un rating a Amy Smith, don't you? What the fuck? Saben, saben, saben. Saben de marcar y vigilancia nocturna. Vamos con Sherry. Did I wake you up? Sorry. I have a habit of singing when I'm on guard duty. Especially when I'm in a bad mood. Vaya. Did you know? I used to love singing. I've even put out an album before. Back then I thought that music could eliminate all worries. That was until the disaster struck. Now, I believe this heals a little better. I hope that one day I can heal everyone with music again. I'm sure that day will come. All right. I'd better go to sleep. See tomorrow. Consejo, tus decisiones afectan las relaciones. ¿Vaya? La recordaré, la recordaré. Encuentro al sheriff. Hasta abajo. ¿Vos a saltar? Oh my god. Good morning. Nice day out, huh? Anything unusual, La... It was very quiet, but I was... hungry. There's not much left in the treehouse, so we're on our own. Here's a grill I found at the homestead this morning. And some ingredients as well. Use these for now. Construcción... Parrilla. ¿Una parrilla? ¿En serio? ¿Se pone la parrilla entonces por aquí? Este, pongámoslas... No muy cerca de la... Vamos por aquí, más o menos. Al lado del alba, que se ve... El equipamiento. Cocinar. Estofado de verduras. Muy bien. Preparar la estufa. We'll be able to cook at the homestead then. No need to go to the treehouse anymore. No need to go to the house anymore. Preparar la cama. Hey, es Nelson, de Redwood Outpost. ¿Cómo está la casa segura? He asked a few loggers to bring you some equipment. You might find it handy. Madre. Me enviaron equipamiento. Banco de trabajo. ¿Dónde ellos reclamó eso, man? ¿Dónde ellos reclamó eso? Se va a escurrir pronto. Puede haber un ataque de zombi a cualquier momento. Tenemos que preparar nuestras defensas. Debería haber una mesa de trabajo en las crates que los verdes han entregado. Podemos hacer nuevas armas con eso. Colocar el banco. El banco está por acá. A ver, el banco lo voy a poner así. Lo voy a poner aquí adentro de la casa. Me conviene. Acá. La mesa de trabajo mientras. Aquí. Muy bien. Entonces, elaborar. Elaborar armas. Selecciono el fusil de asalto. What the? Madera. Polvura. Tornillo. Una sola elaboramos. Puedo salir, ¿no? Mientras elabora. No sé si puedo salir. Clase, daño, atributos. Muy bien. Completo la elaboración del equipamiento. Le damos hacia atrás. Ahora las balas, ¿no? Este. Wow. Puedes elaborar un montón de cosas, man. Ya, ¿cuál es la siguiente? Elaborar armas. Elabora armas completo. Gracias, Sherry. Estas han sido súper ayudado. De verdad. Base aeronáutica. Subiste el nivel. Nuevo campo de batalla. Los cuervos. ¿Cómo se compiten? ¿Qué equipo en la base? Ok, ok. Creo que se conmigo. Móvil de utilizador. Tengo que ir. Abre la arma de tu equipo. Esta es, ¿no? No tengo munición, man. What the? Vuelve al puesto de avanzado. Cierra. ¿Puede cerrar? Automáticamente. No sé si era seguro. Automáticamente. Este, dame... Esto. Uno, dos. Pero dobla. Me gustan los controles de acá. Muy claro. Los controles de la moto son muy claro. Y la gasolina, ¿qué tal? Este, quítate de ahí, men. Me gustan los controles de acá. No se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. Me gustan los controles de la moto. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. ¿Qué pasa? No me jodame ¿Qué es eso? Muerto Se parece al de Spiderman Misión principal, lucha feroz, vamos a ver Una nueva alianza ¿Habla con Nelson? No te viste el nivel Sobre esto, puesto de avanzado de seco, señal de carretera Desbloquear las señales de carretera Usarlas para viajes rápidos Refugio de los cuervos Buscan estabilidad De nuevo para mi esta zona Bueno mi gente que llevamos 34 minutos ya Este uy que laguidito Es que hay un montón de gente Oh no esta zona es la principal ¿Quién se ven? Gracias amigo Este refugio de cuervos Cain Nelson decidió una alianza Bienvenido de nuevo Los Ravens harán todo lo que pudimos Para ayudar a los Redwoods a través de esto Pero en el momento Necesito tu asistencia en una Un determinado Things are still rough in Redwood outpost so Sherri and Doctor Michael will stop the Quiero estar ahí por un tiempo y tratar a los malditos. Quiero que te acompañes. Todos deberías ayudarte a Nelson a reconstruir. No hay problema. Voy a ir allí lo pronto que pueda. En este mundo peligroso hay seguridad en números, así que es una buena idea reunir un campo. A ver, pero la verdad es que tengo 6.000. No. ¿Cómo así? Reclutamiento. 48, ¿verdad? Sí, tengo 21.000, así que no te preocupes. Este, entonces voy a poner ingresa. El nombre del campamento sería, este... Familia... ¿En serio que no se puede? Chan Family, dije ya. Declaración de campamento. 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 Activo. Campamento activo, tal como... Campamento activo ya, sí, sí, sí. Voy a ponerle tanto. Español. Etiqueta de jugadores. Recruir. Este selecciona... Ah, esto sí no, no seleccione M. ven para acá lo que no puedo creo que el símbolo ni nada se me olvidó cambiarlo mierda no importa ahí reclutamos ya galería y todo pues creo que a ver historia todavía vamos por el capítulo uno dura mucho esto esto es que no, esto es misiones acá me salgo es que ya es demasiado demasiado son 40 minutos ya como si fuese un directo así que voy a seguir para el próximo video en la siguiente misión mi gente este pues hasta aquí voy a dejar el video por el momento si te gustó deja tu me gusta no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video los quiero mucho mi gente que chulo man que le mozo y todo what the esto que es esto es como la cámara si, si por mi gente pues lo quiero mucho un saludo ya chao chau 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 chau